Lastimosamente tenemos que decir de manera muy concreta que lo que para nosotros fue un sueño o ha sido una de las banderas para reivindicar el sector cafetero de Colombia a través de la lucha y la movilización y los diferentes acuerdos con los gobiernos de turno para poder llegar a solucionar los problemas de la caficultura tiene que ver con el fondo de estabilización de precios del café. Lamentablemente tenemos que decir que con muchos bombos y platillos fue aprobado el año pasado la ley que determina la creación de ese fondo que en un principio el objeto era brindarle una estabilidad a los ingresos de los caficultores para entrar a contrarrestar las caídas bruscas en los precios que muy constantemente, muy repetitivamente se dan en torno al grano del café. Lamentablemente nosotros venimos anunciando que lo aprobado realmente viene atado, amarrado a unas normas que ya venían desde 1993 como es la ley 101. En el artículo 40 que determina que se deben para estabilizar los precios de cualquier renglón del sector agropecuario se debe de tener en cuenta unos porcentajes a la hora de entrar a entregar la diferencia entre el precio y el techo o piso establecido para tener como referente. Y esa diferencia no se da por el 100% sino entre el 20 y el 80%. O sea que hay una reducción a lo que serían los costos de producción. Pero también en el articulado propio de la ley, en el artículo 11, determina también, en el artículo 10, determina también que a través de la federación o quien maneje el fondo de estabilización del precio en la reglamentación, se entregue únicamente lo correspondiente al 70% de la producción que aparece registrada en el SICA, que es el sistema de información cafetera. O sea que no es por el 100% de lo que determina cada productor, la producción de cada productor, sino por el 70%. Si miramos esos dos porcentajes y lo aplicamos a un ejercicio que hicimos, teniendo como referente 600 mil pesos el precio del café, en una diferencia con los costos que ellos tienen determinados, que incluso está por debajo de los costos reales que el estudio da en 782. Y aquí, en este fondo, realmente se determina es un precio de 715 por debajo de los costos reales de producción. Entonces, ahí vemos esa diferencia. Si marcáramos ese referente en 715, haciéndole caso a la Federación de Cafeteros y al Gobierno Nacional, entraríamos a determinar que, de manera definitiva, con 20 cargas de producción de un caficultor, entraría a recibir únicamente el 63% de los costos de producción. Entonces, nos preguntamos si es cierto que el objeto, el principio, el alma, lo que se perseguía con el proyecto, que era el garantizar como mínimo los costos de producción, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. Entonces, aquí se está hablando de una plata que ya se giró, que gira alrededor de 200 mil millones de pesos, que lamentablemente esos recursos van a tener que irse para otro destino, porque finalmente sería una tragedia, la hecatombe, que en Colombia volviéramos a tener precios que cayeran al orden de 600 mil pesos. Y hicimos el ejemplo, y el ejemplo con 600 mil pesos es que encontramos apenas el 63% de lo que es la real diferencia de la compensación que se le da. O sea que ni siquiera los costos, a un porcentaje tan bajo, eso es engañar y burlarse a los caficultores. Es una burla que nosotros estamos dispuestos a llevar al debate nacional y agradecerle la oportunidad a los medios de comunicación en el Tolima que nos prestan estas herramientas importantes de poder hacer la difusión y que finalmente seamos escuchados, porque tiene que ser modificada esa ley que con mucha ilusión, repito, fue una lucha, fue un logro de las luchas agrarias en este país y que costaron vidas, que hay gente que sufrió consecuencias en su libertad, hay gente que todavía está pagando cárcel por haberse movilizado y haber reclamado estas cosas que finalmente se aprueban, pero son engaños de un gobierno que realmente no quiere que esto cambie en favor del pueblo colombiano.